Fútbol de vuelta a la Argentina, Marcelo, después del calor del Mundial de Francia y del fin de semana en Cuba, Bajos, estoy acá en el Monumental Hablaré el día de esta mañana, los quilombos que hay Menel ya no quiere ser más presidente, abandonó la re, 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 contra, reelección Al cuatro vato lo engancharon en el baño de la cárcel con una mina Otro vato, déjese de joder, usted ya es un tipo grande, esas cosas no se hacen Y a Ronaldo parece que le salieron dos cuernos en medio de la frente, la Ronaldinia lo cagó Nosotros aquí en el Monumental, nosotros vamos a vivir juntas La semifinal de la Copa Libertadores de América y usted la va a vivir En el show, en el video Mirá, 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 palabra chica, eh, palabra chica, eh Somos gallina y tenemos que morir hecho gallina, loco Bien emplumado, loco, porque no somos bosteros fríos como los bosteros, loco Somos bien hincha de River, loco No tengo que hablar con Ramón, cualquier cosa no te quiere poner, Bajos es tuyo No, 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 de verdad necesitamos una... ¿Cuántas corporaciones van a llevar? ¿Todo? Ya que hay un grupo de extranjeros ¿Escuchaste hablar de Bonano? Sí Bonano al Badajoz Tengo todo arreglado, Ramón, cualquier cosa, al día que se pudra Al Badajoz Ramón Díaz al Badajoz cuando se aburra de River ¿Qué es eso? El club que compró Marcelo y que usted tiene que estar ahí, Ramón, eh ¿Ah, sí? Sí, sí, sí ¿Te parece que puedo cambiar River por ese equipo? Cabina de Brasil, ¿cómo va, José? Bien ¿Cuál es el periodista que se está trincando a la Ronaldinia? Yo no sé, tú que estás me diciendo No, no, no ¿Tú que estás diciendo? En los diarios dice que... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? En los diarios dice... No dice nada No dice nada No dice nada Nosotros no sabemos hasta ahora qué pasó con Ronaldinia Fue una... Pero tú no eres... No, no, no soy yo Ah, no, no, no soy yo Bueno, una premisa Yo, no soy yo Él, él, él Él... Vos, vos tenés que... Ronaldinia, muy triste, muy triste ¿Tú Ronaldinia o no? Ah, vos le diste Ah, vos le diste Ah, vos le diste ¿Quién le dio a la Ronaldinia? Los dos Dicieron a Tafiés Sí, a Tafiés Ronaldinio Eh, otra Ronaldinio Parece bueno de todo, Marcelo Está fiejo en la Ronaldinia ¡Fieste! 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 Fiesteja a la gente de Vasco de la Gama Mirá cómo están Acá está la alegría, eh Contento ¿Cómo? Contento Cagaron a mis amigos Cagaron a mis amigos Vasco, Vasco ¡Clasificado! Queríamos ir a la final de la Copa Libertadores Váren ustedes con la camiseta de Badajoz No pillamos lo que tiene No se puede ganar siempre, ¿no? Bueno... Ganaron super las Copas, ahora es la vez de Vasco ¿Qué haces? Hace apenas un poco de respeto a parte de vos Unos c***es terribles Unos c***es terribles Un tiro que ni ustedes se imaginaron Entró y lo cagaron a mis amigos No Sí, un c***es terribles La equipo de Fue es una gran equipo No me digas que jugaron bien, nada Fue todo un... Pura casualidad No, no, no Pura casualidad Jogamos caucho, benísimo El caucho Vos, escuchame una cosa Vos... Vichamos, eso es importante ¿Esto es para Zagallo? Vichamos ¿Esto es para Zagallo? Vos son el primo a Arifari, primo de la Copa ¿En qué me habla este? Marcelo River se quedó fuera En la final de la Copa Libertadores de América Contra el Vasco de la Gama En el fondo mejor ¿Vos imaginas que hoy ganaba bien aquí de Ecuador?